Hola, soy Pedro Velázquez y hoy prepararemos albóndigas de cerdo con ajonjolí en salsa de panela con un toque oriental. Y hoy quiero compartir con ustedes una receta de desayuno. Hoy prepararemos un snack divertido, nutritivo y delicioso. VidaGas está contigo para que saques el máximo provecho de tu tiempo en casa. Ingresa a nuestro canal y aprenderás a preparar deliciosas recetas para que compartas tus mejores momentos de la mano de VidaGas. VidaGas, más vida, más gas.